Saludos y buenas tardes. Quiero comenzar por excusarme por no poder estar con ustedes como hubiera querido. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero como presidente de la Junta de HETS reiterar la invitación del lanzamiento de nuestra primera academia, HETS Learning Technologies Leadership Academy, pautada para el jueves 27 de mayo a las 4 y 30 de la tarde Hora del Este. Como creador y principal promotor de esta iniciativa, estoy seguro de que esta academia será de gran beneficio para todos los que participen. Los esperamos. Ahora sí, les presento a la doctora Lisbel Correa Suárez, quien actualmente se desempeña como catedrática asociada del Departamento Humanístico y Pedagógico de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, y con una dispensa especial, dirige el Centro de Investigación y Producción Académica, conocida por sus siglas SIPA, parte del Decanato de Asuntos Académicos. Durante los pasados años, se ha destacado por sus publicaciones con enfoque en la evaluación de programas de capacitación para los docentes en línea, el impacto de los aspectos estéticos y visuales en la educación a distancia, al igual que el diseño instruccional de cursos en línea y la presencia en la virtualidad. La doctora Correa aportó al esfuerzo del Departamento de Estado de Puerto Rico y de Virtual Educa, al igual que HETS, en el desarrollo del libro Educación Virtual y la Distancia en Puerto Rico. La doctora Correa ha colaborado como asesora y coordinadora de los esfuerzos del desarrollo de cursos y programas en línea, incluyendo recursos digitales para la innovación de la instrucción en línea y tradicional. Además, es diseñadora del modelo de diseño instruccional ACIV, el cual ha sido aplicado para el diseño de cursos en línea. También ha colaborado en el diseño curricular e instruccional diseñando cursos, certificaciones, diplomados, programas académicos, entre otros esfuerzos para la educación a distancia. La doctora Correa posee un doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia de la Fischler School of Education de Nova Southeastern University y también cuenta con una maestría en tecnología educativa y sistemas de instrucción de la Caribbean University. Con ustedes, la doctora Lisbel Correa Suárez.